Funcionarios de aduanas incautaron 116 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes durante 2023, una cifra récord por segundo año consecutivo. La demanda de cocaína aumenta rápidamente en toda la Unión Europea y los gobiernos culpan al narcotráfico de brotes de violencia en grandes ciudades portuarias como Amberes y Rotterdam en Países Bajos y Marsella en Francia. El puerto de Amberes es ahora la principal vía de entrada de la cocaína de los cárteles latinoamericanos al continente. Otras cinco toneladas de cocaína fueron incautadas el año pasado en el puerto de Seabrush. El día anterior al anuncio detuvieron a 22 personas, entre las que había tres agentes de policía durante una gran operación antidrogas contra sospechosos de traficar con cocaína. La cantidad de droga incautada en el segundo mayor puerto marítimo del continente aumentó desde 110 toneladas de 2022, según indicaron las autoridades belgas, que añadieron que Colombia y Ecuador y Panamá siguen siendo los principales países de origen. En Europa incautaron cantidad de récord de cocaína con 303 toneladas interceptadas en los países del bloque durante 2021, el último año del que se tienen datos. De acuerdo con un reporte de la Agencia Comunitaria Antidrogas y Antiadicciones, el 75% de la sustancia fue detectada en Bélgica, Holanda y España.